El espacio que por unos años se tuvo interrumpido y me parece muy importante que se vuelva a organizar y que vuelva a pasar lo que pasó en estos días, que se empiecen a discutir algunos temas que son como muy importantes primero para nosotros y después para el país en general. Yo voy a hablar de, un poco en continuidad con las cosas que dijo Germán, voy a retomar cosas de las que dijo Sergio Feingol ayer. Hay ciertos acuerdos en ciertos temas, ciertas formas de abordarlas. Yo trabajo en algo que se llama economía del conocimiento, que no es innovación solamente, sino es pensar el conocimiento más en general, como el producto más general de la acción social, de generar conocimiento desde lo más básico hasta lo propiamente económico y de mercado, pero tratando de entender la lógica más en su conjunto. Y lo trato de pensar desde un economista que mira la economía en desarrollo. O sea que tiene muy claro que el punto donde esto se mira es la periferia. Entonces tratar de pensar desde ese lugar, que es un modo particular de mirarlo, pero sin dejar de vista los problemas, los nuevos problemas de la innovación, los nuevos problemas de cómo se reconfiguran las industrias a nivel mundial y volver siempre a pensar cómo nos afecta en este lugar nuestro desde donde actuamos. Bueno, partimos de un concepto de innovación fundamental, que es una innovación que tiende a reconfigurar una industria. Partimos de la transgénesis como una innovación fundamental. No voy a desarrollar mucho de esto porque yo creo que ya fue dicho entre ayer y hoy, muchos de ustedes ya tenemos bastante claro las características de la transgénesis como innovación fundamental. Rápidamente, un breve repaso. Nuevos productos, algunos rasgos, que en un momento parecían que iban a ser un montón, finalmente estuvo todo muy concentrado en tolerancia a herbicidas y resistencia al ataque de insectos, pocos cultivos, sobre todo maíz, soja, agua, algodón, y muchos, pero muy poquito de otros, también muy concentrado. Nuevos procesos, nueva relación entre estos productos y otras tecnologías como la maquinaria, como los agroquímicos, como formas de organización, en general, un nuevo entramado productivo para sacar provecho de esta innovación fundamental. Impacto productivo, no tanto en el rendimiento, sino en el costo, la simplificación productiva y ahorro de tiempo de trabajo. Para el economista esto, digamos, la tecnología como ahorro de tiempo de trabajo es un punto neurálgico. Otro punto que fue mencionado más implícitamente, por el que explicitarlo, es el cambio más regulatorio, institucional, político, crecientemente privado y global. Son las dos cosas. Pasaje, ¿no?, de un marco institucional más nacional y público a uno privado y global, y obviamente los actores dominantes del juego, el conjunto de empresas multinacionales. Bueno, algo de la geografía, yo les dije desde donde hablamos, de la periferia. El modelo fue bastante exitoso en el sentido de que participan muchos países, aunque bastante concentrado en América. La producción, estoy hablando de la difusión de la tecnología, ¿no?, de los países que son adoptantes de esta tecnología. Básicamente América, básicamente Estados Unidos, Argentina y Brasil son los principales usuarios de la tecnología. Algo en Asia, muy marginalmente lo de España y Portugal y lo de África. Pero tenemos un modelo de difusión de la tecnología en poco tiempo, bastante rápido, aunque no en todo el planeta. Se difunde la tecnología, pero la tecnología, los que la generan, ¿no?, está muy concentrado en pocos países, pocas organizaciones. Acá algunos datos de un procesamiento que hicimos en mi equipo en la universidad. Entre el año 92 y el año 2007, se aprobaron 493 eventos transgénicos diferentes. Luego muchos de estos se aprobaron en distintos lugares, ¿no? El total de aprobaciones es muchísimo más, pero si uno identifica la primera aprobación, los diferentes, son casi 500, de los cuales el 94% fueron aprobaciones hechas por empresas multinacionales o por organismos públicos o privados pequeños de países desarrollados y solo 29 eventos de organizaciones y empresas de países en desarrollo. De todos esos 500, el 80% lo hicieron a estas 6 empresas. Cuando digo lo hicieron es, lo llevaron, ¿no?, al proceso regulatorio, porque esto fue hecho en sistemas científicos tecnológicos que en contacto con las empresas, no es que en las empresas directamente, pero las empresas son los agentes de, digamos, hacer ese proceso. 80% de los eventos en 6 empresas y más de la mitad en 2 empresas, Singenta y Monsanto, que aparecieron como los emblemas, los protagonistas. No solo Monsanto, cuando uno mira los números, en Argentina Monsanto es muy fuerte por la soja, pero Singenta en todo este proceso de la transgénesis como innovación fundamental también fue un actor muy importante. La interpretación, así, general de economía del conocimiento de este proceso es que tenemos que, en primer lugar, diferenciar tecnología y técnica. La tecnología es saber sobre la técnica y produce técnicas. Entonces lo que tenemos es una distinción de países que monopolizan la tecnología en el sentido de el saber sobre la técnica y la producción. No la monopolizan plenamente, no es que en el resto del mundo no haya tecnología saber sobre la técnica, pero hay una monopolización del conocimiento más avanzado tecnológico para generar esas técnicas productivas. Esa es la gran divisoria económica mundial dentro de esta industria, pero que es la gran divisoria mundial en general, que se expresa de una manera particular en esta industria. Entre desarrolladores de nuevas técnicas productivas disruptivas por el manejo de la tecnología y los adoptantes. Los desarrolladores se apoyan no solamente en las empresas, sino sobre todo en la relación entre empresa y sistema de investigación, sobre todo público. Es la relación público-privada, donde a veces se piensa que los países son muy liberales, con discurso muy liberal, pero es muy evidente que es capitalismo de Estado, en donde el capital privado y global se apoya para acumular en una base pública de investigación que le sirve de soporte para su estrategia privada. Pero que si no tuviera ese bien público, ese sistema público financiado con miles de millones de dólares, su capacidad de hacer innovaciones disruptivas se vería muy limitada. Entonces, está el manejo de la tecnología y luego está el marco institucional que permite la monopolización de eso. Por un lado, altas barreras regulatorias. Uno lo puede ver las barreras regulatorias en sí mismo, como un problema que se discute en los reguladores. Pero cuando las barreras regulatorias son tan altas, actúan como una fuerza de monopolización de la tecnología porque los otros no pueden aprobar sus propios desarrollos. Entonces actúa como una fuerza de monopolización. Y luego, por supuesto, las patentes y todo el problema que conocemos. Del lado de los adoptantes, que cuando volvemos al mapa anterior, son básicamente todos los países, menos dos o tres, que cumplen ese papel de adoptante, entendiendo que estas funciones no son contradictorias. Por ejemplo, Estados Unidos es el principal país desarrollador, pero también es el principal adoptante. No hay contradicción en eso. Como no habría contradicción en que un país adoptante como el nuestro avance fuerte en desarrollo. Puede haber una adopción simple, como en muchos países, que viene el paquete completo y se aplica, o la innovación fundamental puede adoptarse con innovaciones complementarias, que es el caso de Argentina. Que hay una serie de capacidades productivas, de investigación, en tecnologías relacionadas con mejoramiento vegetal, pero en otras innovaciones agrícolas, que son necesarias también para el desarrollo de la innovación fundamental. Pero el carácter fundamental es un carácter defensivo. Todo lo que estamos viendo, se está discutiendo con la ley, es defensivo en el sentido de que son los otros actores los que ponen el conocimiento y montados sobre el conocimiento ponen la ley. Cuando digo ponen la ley, digo no solamente la legislación, sino ponen el sentido común sobre lo que hay que hacer y las fuerzas para imponerlo. Entonces, esta cuestión del carácter defensivo me parece importante. Pero a la vez, cuando discutimos todas estas cuestiones de la transgénesis, hay algo viejo. Hay algo de que, cuando discutimos de Monsanto, y Monsanto ya prácticamente desapareció como empresa, fue absorbida por Bayer, y Bayer decidió que la marca Monsanto empiece a desaparecer. No las tecnologías, no los productos, pero el nombre Monsanto. Hay algo de una crisis, algo que operó, que empezó a cambiar. Y hay unas novedades del escenario internacional que tenemos que analizar, no para dar respuestas definitivas, pero para abrir por lo menos algunas nuevas preguntas, porque pareciera que el ciclo de la innovación, de la transgénesis y todo el mundo armado en torno de eso, no desaparece, pero empieza a entrar en crisis. ¿Para qué? Para seguir siendo innovación fundamental, para seguir reconfigurando la industria. Puede ser que se siga vendiendo la semilla RR, pero es muy difícil que esa línea pueda ser innovaciones fundamentales que reconfiguren la industria. Entonces empiezan nuevas formas y nuevas vías de exploración para la innovación fundamental. Una manifestación es el proceso de centralización de capital, que se está dando a nivel mundial, que no es concentración solamente, que es que los capitales empiezan a fusionarse, la propiedad más allá de las plantas productivas. Y la conformación de polos de innovación muy consolidados. Uno es el de Estados Unidos con la fusión de Dupont y Dow por 130 mil millones de dólares. Estos procesos de fusiones y adquisiciones ocurrieron básicamente en dos años, 2017 y 2018. O sea, ahora. Bayer con Monsanto, 63 mil millones de dólares. Y Singenta, que fue adquirida por la empresa china, por 43 mil millones o 45 mil millones de dólares. O sea que en dos años vimos una movilización de casi 250 mil millones de dólares para controlar los canales fundamentales a partir de los cuales la innovación llega al mercado. Con lo cual nos pone frente a un escenario que un país periférico que quiera empezar a desarrollar tiene que construir un canal por el cual poder desplegar su tecnología que tiene una barrera que es prácticamente imposible para nosotros. O sea, tenemos acá una realidad que hay que ver cómo se asume qué implica esto en términos de política. El caso de China lo menciono como polo emergente porque esta fue la inversión extranjera directa más grande de la historia de China. O sea, no la inversión extranjera, la compra de una empresa extranjera más importante de la historia de China. O sea que apuesta a ese canal como un canal estratégico para China y empieza a desarrollar su sistema de investigación, de innovación con montos de inversión que son impresionantes pero que todavía su recorrido está muy atrás de los otros. Entonces, todavía China en esto es un polo emergente con un potencial impresionante pero todavía es un polo emergente. Yo no lo pondría a la altura exactamente. Segundo punto del escenario internacional ya fue también muy mencionado que es la emergencia de la edición génica que desde el punto de vista tecnológico podría ser, todavía no lo sabemos pero podría ser la nueva innovación fundamental tecnológica que reconfigure la industria. Estamos en el proceso inicial todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos para poder saber si va a ser innovación fundamental o no tenemos que ver los efectos que tenga su difusión pero tenemos algunas evidencias de cómo se está empezando a desplegar esto sobre todo en algunos países sobre todo en Estados Unidos que es donde ya empieza a articularse el sistema de conocimiento con las empresas para armar la industria, para armar el negocio la propiedad intelectual para luego desplegar hasta desde estos canales que vimos la innovación a nivel mundial. Acá aparece una característica que puede ser interesante para países como los nuestros y es que con la edición génica no es solamente la técnica de edición para hacer un gen sino que se vuelve muy importante el conocimiento genómico para ver cómo se utiliza la herramienta productiva y que en el uso y en el conocimiento que tengan los sistemas se abre mucha oportunidad de innovación que no es innovación fundamental no son nuevas técnicas disruptivas pero que tienen alto potencial de innovación y tienen alto potencial de generar renta económica de innovación o sea que ahí hay una oportunidad interesante para países como los nuestros que tienen cierta capacidad desarrollada de investigación de hacer una vía por donde entrar una vía posible está toda la discusión de la cuestión regulatoria de si se va a considerar que la edición génica va a ser transgénesis si se va a ser considerada por la regulación como transgénica o no desde Estados Unidos aparece claro la definición más política de que no va a ser considerado como transgénesis en el resto de América pareciera que se sigue ese camino en Europa todavía no está tan claro en el caso de que esto prospere tendría como un impacto para la difusión de esta innovación fundamental porque ahorraría muchos costos y aceleraría mucho el tiempo de llegar al producto del mercado entre que se desarrolla el producto y llega hoy está muy trabado por la regulación con lo cual eso le daría una dinámica particular a lo mejor distinta de la transgénesis que fueron pocos productos los que llegaron hay incertidumbres sobre la propiedad intelectual las técnicas disruptivas están hechas por algunas universidades de Estados Unidos que tienen vínculos o tienen sus propias empresas que venden la técnica hay una incertidumbre sobre a cuánto lo van a vender si se va a vender barato o si en algún momento se va a ejercer digamos si la estrategia va a ser más que se difunda la tecnología para que se use y haya muchos usuarios y poder cobrarles a todos más el modelo de muchas de alta tecnología o en algún momento van a intentar monopolizar el uso de la técnica si es así países como los nuestros van a estar más complicados y bueno y nuevos actores estos actores gigantes que mencionamos antes a lo mejor no son los actores de la edición génica a lo mejor son los actores de una innovación fundamental previa como pasó con muchos gigantes en la historia industrial que fueron grandes empresas pero que en algún momento fueron superadas por nuevos paradigmas y nuevos actores lo que uno ve inicialmente es que los actores de la edición génica se están asociando con los viejos actores de la transgénesis para aprovechar esos canales pero no habría que descartar en absoluto la presencia de nuevos actores que puedan convertirse en gigantes y puedan desplazar a los viejos actores eso también abre un escenario para otros países para China para nosotros última tendencia internacional que me parece que hay que revisar que recién lo mencionó Germán así que no me voy a extender mucho pero la innovación biotecnológica opera con otras innovaciones sobre todo el mundo industrial y en el mundo industrial están pasando cosas conocidas por todos como se conoce como industria 4.0 llevado a la agricultura algunos hablan de agricultura 4.0 pero estamos en en el campo de la revolución de las tecnologías de la información con las tecnologías de la comunicación con internet con nuevas formas de procesamiento de la información inteligencia artificial etcétera etcétera que está transformando la forma de producir no de la agricultura sino de todas todas las actividades del planeta ¿cómo afecta esto la agricultura y qué relación tendría esto con los paradigmas con la nueva innovación fundamental? yo veo hay dos temas muy importantes que hay que pensar por un lado toda esta información es controlada por los proveedores de la tecnología industrial o sea que cuando uno va a llevar una tecnología biotecnológica al campo eso va a estar aplicado por una serie de instrumentos dispositivos electrónicos informáticos controlados por grandes empresas multinacionales que tienen acceso a esa información y que esa información les va a servir para aplicar el paquete o sea que hay una negociación entre lo que sería el oligopolio agrobiotecnológico y el oligopolio de las 4.0 y la pregunta que nos tenemos que preguntar es quién va a comandar ese proceso si va a ser el oligopolio agrobiotecnológico o el industrial el industrial tiene el control de la información para aplicar el paquete o sea que en el campo ahí tiene un control de la información muy importante para el oligopolio agrobiotecnológico es fundamental toda esa información para ampliar la frontera de investigación para poder recuperar toda esa investigación para ampliar entonces ahí va a haber una disputa una disputa capitalista mundial por quién controla a quién probablemente esta disputa como siempre no se resuelva y siempre existe cierta autonomía de ciertas tecnologías que son específicas y que al capitalismo le cuesta absorber lo particular dentro de lo genérico entonces es probable que todavía persista la autonomía de lo agrobiotecnológico y ese es un punto importante hay una fortaleza ahí de que los actores que van a dominar la industria 4.0 mundial no logran subordinar a todos los actores de las otras industrias tengo poquito tiempo me parece pero quiero decir algo de de Argentina de de cómo impacta todo esto para pensar Argentina tenemos una política de Estado frente a la innovación fundamental anterior los transgénicos estas son las aprobaciones de transgénicos en Argentina por periodos casi podríamos llamarlos presidenciales si uno mira los años son periodos presidenciales o bueno estuvo interrumpido en algún momento la lógica de los periodos presidenciales pero lo que uno ve es que no hay más allá de los cambios políticos que fueron muy importantes en esto una gran continuidad dentro del Estado argentino el Estado argentino aprobó buena parte de lo que son las innovaciones mundiales que se generan en los países del centro y esta es la política acá hay algunas cuestiones sobre todo en los últimos dos o tres años cuestiones de algunos eventos nacionales tenemos la papa y tenemos sobre todo la sequía el gen de sequía de de bioceres que está en soja que está en trigo también hay cártamo y alfalfa hay algunas cositas que fueron surgiendo pero cuando uno mira lo que se sembró es todo de multinacionales esto es embrionario o sea que todavía no llegó al mercado digo los nacionales y que llegan cuando un poco el paradigma la innovación fundamental está terminando llegan en algún sentido tardíamente entramos a hacer productos de la innovación fundamental cuando la innovación deja de ser fundamental lo que no quiere decir que no tenga impacto productivo porque puede ser una innovación fundamental pero puede ser que acá durante 20 años más se haga soja de reerra y haya que pagar o sea que la renta puede durar muchos años sin que eso sea innovación fundamental eso ya no va a transformar la industria pero si la empresa puede seguir cobrando con lo cual es probable que la el evento de resistencia a sequía pueda tener una buena vida en el mercado puede ser algo importante para Argentina pero en algún sentido hubo un cambio de pantalla el juego empezó a girar para otro lado bueno Argentina caso ejemplar de adopción temprana del paquete tecnológico importado dentro del modelo arranca en Estados Unidos Argentina entra con una velocidad impresionante se difunde sobre todo las hojas RR de una manera rapidísima tiene innovaciones complementarias con el cual acompañar ese proceso está la cuestión también de que la soja prácticamente no se pagó eso también ayudó a su difusión Argentina tiene un potencial científico y tecnológico importante pero mi diagnóstico general y yendo rápido es que vivimos en esta situación defensiva nuestra posición frente a este tema es la de un país periférico que ve cómo hace cuando algo un poco lo pasó por arriba y ve cómo reacciona desde el mudo se impuso hubo ahí como una estrategia o una cuestión más táctica de adopción temprana pero cuando vemos toda la discusión de la ley de semilla es hay un actor dominante que impone nosotros estamos viendo defensivamente cómo hacemos para que no se lleve toda la renta defensivamente aparece toda la discusión de los efectos del modelo del modelo productivo efectos ambientales sociales culturales en un sentido amplio mi impresión es que estamos viendo los efectos que son importantes y que son muy significativos pero no estamos discutiendo suficiente el modelo de innovación cómo cambiar nuestro lugar frente al proceso que genera esos efectos entonces uno podría preguntarse ¿podríamos pasar a la ofensiva como país? podría ser una pregunta la otra pregunta es dado que no podemos pasar a la ofensiva cómo nos defendemos bien ¿no? si no podemos hay una oportunidad está cambiando la innovación fundamental cuando cambia la innovación fundamental en algún sentido las cosas se relativizan los poderes un poco tienen que reacomodarse hay escenarios nuevos hay una posibilidad de poder aprovechar este nuevo escenario de que no se sabe para dónde van a ir las cosas o sea o sea que la dominación y la jerarquía capitalista entra un poco en crisis y vuelve a intentar restablecerse en esa crisis hay una posibilidad eso implica recomponer el sistema de ciencia y tecnología primero de lo que pasó estos años de desfinanciamiento de pérdida de jerarquía ¿no? en el discurso incluso público el sistema científico y tecnológico tiene que poder volver a estar en el centro de la estrategia pero no solamente darle más financiamiento y darle jerarquía política hay que pensar cómo articularlo con estos desafíos nuevos y distintos entonces hay un problema Germán lo planteó como vinculación yo creo que es la articulación de estas dos esferas la esfera de la producción de conocimiento y la de creación de valor hay que pensar ahí cómo se arma ese nudo es el nudo fundamental de la estrategia ofensiva hay una cuestión y discusión de los patentes porque estamos hablando de la articulación dentro de esos dos niveles pero cuando uno mira la política de muchos países de cómo hicieron esa articulación entre esas dos esferas la producción de conocimiento y la creación de valor económico y de países no como Estados Unidos sino otros países que hicieron estrategias ofensivas desarrollaron algunos instrumentos nuevos o no tan nuevos pero que le dieron un uso nuevo que es la propiedad mixta o pública por ejemplo el modelo de Finlandia que hace capital de riesgo desarrolla públicamente las condiciones de la investigación para hacer innovaciones de punta pero se queda con un pedazo de la empresa el Estado se queda con las acciones de la empresa por lo menos con una parte de las acciones el Estado hace una serie de apuestas con empresas pequeñas y medianas que muchas de ellas fracasan pero la que tiene éxito financia al resto entonces hay ahí también nuevos instrumentos para pensar cómo hacemos para vincular lo público y lo privado a lo mejor con estos instrumentos en donde por mucho tiempo se parecía a mala palabra no propiedad pública propiedad estatal de las empresas pero a lo mejor es un instrumento para pensarlo un poco más la escala de inversión la escala de inversión para empezar a hablar de estos procesos es una escala inversión mundial no son cientos de millones de dólares con eso no se empieza a hablar del tema son miles de millones de dólares Argentina gasta en ciencia ciencia y tecnología todo el sistema público y privado en todas las industrias alrededor de 3.500 millones de dólares o sea todo el sistema ¿no? tenemos que pensar en proyectos que puedan movilizar cifras por arriba de los mil millones de dólares tenemos que hacer un salto de escala y ahí sí hay un problema a lo mejor de endeudamiento para un proyecto estratégico pero hay una limitación ahí y luego está la cuestión de la escala propia de la planificación probablemente nos quede chico Argentina para planificar proyectos de esta naturaleza y tenemos que pensar en asociarnos con otros países y naturalmente la asociación con Brasil es indispensable por un lado para hacer infraestructura científico y tecnológica para investigar necesitamos que nuestro sistema científico se integre con sistemas científicos y tecnológicos regionales estamos muy aislados en general como sistema científico y tecnológico por otro tenemos una oportunidad del acceso al mercado que es por ejemplo en el caso de la innovación fundamental que está terminando la transgénesis la zona del mercosur ampliado Argentina Brasil con Uruguay con Bolivia con Paraguay representan el 42% de la superficie sembrado con lo cual tenemos más del 40% del mercado de esos insumos o sea tenemos una posibilidad en algún sentido de regular ese acceso al mercado usar ese mercado como un activo estratégico de negociación y no entregárselo a las multinacionales o por lo menos entregárselo en el sentido de abrir a cambio digamos utilizarlo como una herramienta estratégica y si el país va a desarrollar algunos productos estratégicos protegerlos no dejarlos abiertos a eso sino usarlo el acceso al mercado como un instrumento de desarrollo de una innovación para luego poder ir a dominar otros mercados y por último la política de escalamiento global es muy difícil pensar en jugar este juego si hay política científica tecnológica pero hay una política que piense cómo se gestiona un negocio de escala global y ahí también hay una falla entre las políticas por ejemplo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y las políticas del Ministerio de Producción o las políticas industriales hay una idea de que hace falta una planificación más integral de estos procesos entonces cierro cierro con una última idea ¿están dadas las condiciones para una estrategia ofensiva? es evidente que no es evidente que estamos lejos de todo esto pero hay que hacerlo igual cerraría con esto gracias aplausos gracias